Y este fracasado, el profe Gonzalo. Sí sé lo que están pensando, pero al menos nunca intentó nada con nosotros. O sea, ¿cuánto sacan nuestros alumnos? Con lo que sacan no entran ni a la cárcel. No, ¿sabes qué importa? Los clientes. Porque somos la esperanza. Nosotros que tenemos que dar las herramientas, todo lo que dará los colegios, ¿me estáis entendiendo? Bueno, hay una estrategia límite que se llama, que es la estrategia de la C. Que es decirles que respondan C a todas las preguntas. Y ha subido el puntaje. Lo hemos hecho en otras oportunidades y ha tenido buenos resultados. Mira, no me malentiendas, ¿ah? Cuando pienso en los clientes, pienso en su trabajo, en su sacrificio, en la plata, en tu sueldo. ¿Por qué no te ponés jumper tú? ¿Jumper y una peluca? O sea, además que se haga el puntaje nacional. Eso necesito. Era casi imposible.